El gobierno municipal solicitó al estado la revocación de los permisos de venta de alcohol de cinco establecimientos que durante el actual año se han visto involucrados en hechos de sangre en los que se registró la muerte de varias personas. Así lo manifestó la encargada de despacho de la Dirección de Fiscalización, Claudia Ramírez Ancén, quien expuso que actualmente los cinco lugares se encuentran clausurados y sometidos a multas hasta por 6.400 pesos. Se trata de los dos expendios de bebidas alcohólicas con envase cerrado ubicadas en las colonias Los Pinos y Emiliano Zapata, así como dos denominados restaurante-bar, El Peregrino y El Perico Azul, que durante la semana pasada sumaron seis homicidios en sus instalaciones. Además del centro nocturno denominado La Shula, que en el mes de enero fue objeto de un ataque a balazos del que resultaron dos personas muertas y al menos ocho lesionadas, según lo reportado por la autoridad. Todos los cierres por clausura son de 30 días. Claro, hay que revisar el expediente. Nosotros como autoridad enviamos un informe a la Secretaría de Finanzas, en este caso por reincidencia de comisión de infracciones o por alterar, que son las clausuras, ellos dictarán una resolución en caso de que se revoque esa licencia. Cuestionada sobre los establecimientos que han decidido cerrar ante la inseguridad que se vive en el municipio, Ramírez Ancén comentó que aunque legalmente tendrían que informar a Desarrollo Urbano y Fiscalización sobre el cierre, al momento, en su área, no se ha recibido información al respecto. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.